Hola a todos, a todos los uruguayos, a todos los que va a llegar este video, buen día. Yo estoy acá en Milán, vivo en Milán, y sé que están llegando muchas noticias por el coronavirus. Les quiero decir, y espero que este video pueda ayudar, que es así como están llegando las noticias. Nosotros acá, el primer caso de coronavirus fue el 22 de febrero, ahora estamos a 10, 11 de marzo y estamos a casi 10.000 contagios, 10.000 personas positivas. No es una gripe normal, es verdad que muchas personas la hacen como una gripe normal en su casa, con fiebre y sin ningún otro problema, pero es verdad también que muchas personas terminan en terapia intensiva y tienen que estar enchufados a una máquina para poder respirar. Acá ahora son casi, son más de 2.000 casos, 2.000 personas que necesitan las máquinas, de los 10.000, ¿ok? No son muchos, sí, es verdad, pero son muchos porque no hay esa cantidad de máquinas. Acá, en Milán, en Lombardía, la idea, la pregunta es, ¿en Uruguay hay? Entonces, ¿qué se puede hacer? Este virus, el problema más grande, que es muy contagioso, muy, 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 muy contagioso. Entonces hay que entender rápido, ya, que hay que cambiar las costumbres. Enseguida, nosotros lo entendimos demasiado tarde y hay gente que todavía no lo ha entendido. Nosotros ahora estamos en cuarentena, no nos podemos mover de acá, no podemos salir, no puede entrar nadie, nos podemos mover solo si tenemos necesidad de fuerza mayor, quiere decir, ir a comprar la comida, ir a comprar medicinas. Hay policías en la calle que te controlan, te paran y te dicen dónde estás yendo. Las escuelas están cerradas hace más de un mes y acá es plena, no estábamos de vacaciones, acá estamos en el segundo cuadrimestre de escuela. Los niños están ya hace más de un mes en casa y tienen que estar en casa. Una situación así es histórica, no ha pasado que las escuelas cierren por algo así y cerraron. Hay que entender, basta un caso, un caso para que después sea una epidemia. Y si la gente no entiende que no tiene que tener contactos sociales, cambiar sus costumbres, es un problema muy grande porque los médicos acá hacen videos, hacen apelos porque están trabajando 24 horas continuas y hacen apelos porque ellos están empezando a tener que elegir a quién salvar. Porque si tienen dos personas para enchufar porque no respiran y hay una máquina, tienen que elegir y tienen que elegir porque una de las dos las tienen que salvar. Entonces ese es el gran problema. Hay que evitar de contagiarse todos juntos, ¿ok? Porque puede ser que tú te contagias y lo haces en tu casa tranquilo, pero puede ser que necesites una máquina que no hay. Entonces hay que tener senso cívico, hay que tener inteligencia y entenderlo enseguida esto. No se puede tomar mate con otras personas, no hay que darse la mano, besos, abrazos, todo lo que estamos acostumbrados. Hay que evitar los lugares que hay mucha gente. Hay que estar al menos a un metro de distancia de las otras personas. Son todas cosas que aquí se entendieron muy tarde y ahora estamos en esta situación, económicamente en una situación difícil porque están casi todos cerrados. shopping, restaurantes, cines, peluquerías, todo, todo, todo cerrado. Quiere decir que se para completamente la economía por un lado y la gente muere por el otro. Así que, por favor, inteligencia, usar la cabeza y entenderlo antes. No.